FUTAKUCHI-ONA La futakushiona es un tipo de yokai de la mitología japonesa, este ser se caracterizan por tener dos bocas, una normalmente situada en su cara y una segunda en la zona posterior de la cabeza, donde el cráneo se separa formando labios, dientes y una lengua, creando una segunda boca completamente funcional, incluso de sus pelos sobresalen dos extremidades que sirven como manos, según las leyendas esta mujer fue afectada por una maldición o enfermedad sobrenatural que la transformó en un yokai, existen varias leyendas sobre el origen de la segunda boca, desde una mujer que no comía nada y le creció una boca en su cabeza hasta la de una madrastra que recibió una maldición por dejar morir a sus hijastros de hambre. Una de las leyendas más populares sobre este ser cuenta que en un pequeño pueblo de Fukushima vivía un tacaño miserable quien, debido a que no podía permitirse pagar por la comida de una esposa, se casó con una mujer que no comía nada, como ella nunca comía y aún así era muy trabajadora, el viejo tacaño estaba extraordinariamente encantado con ella, pero por otra parte se preguntaba por qué sus almacenes de arroz disminuían constantemente, entonces un día el hombre pretendió salir a trabajar, pero en vez de eso se quedó a espiar a su nueva esposa, escondiéndose en el almacén de arroz, entonces para su temor, vio que en la parte trasera de la cabeza de la esposa, su cráneo se abría ampliamente revelando una boca enorme, la esposa se desató el pelo, que llegaron como tentáculos a agarrar el arroz y desplazarlo a puñados a la boca hambrienta, el avaro estaba atemorizado y se dispuso a divorciarse de su esposa, sin embargo, ella se enteró de su plan y antes de que pudiera hacer nada, esta lo atrapó en la bañera y lo arrastró a las montañas, se dice que el tacaño consiguió escapar y esconderse en un pantano que tenía un fuerte olor al lirio, donde la futacuchiona no pudo encontrarlo.